Al estilo nuestro como siempre, pérdida y chanchona la verdad, aquí mismo con toda la raza por supuesto Esperando que usted se la pase bonito, verdad, y felicitarlo a cada uno de todos ustedes que estamos presentes Ok, vamos a dar inicio, al estilo nuestro como siempre maestro, como dice Y así llega la cura, vaya que es rico Desiste en la densidad, una chica muy bonita, de cadera por manita, de pecho que ya ni había Me dicen que se llaman Juana, otro rey que petró milagres, pero cuando bailan con nadie nadie la puede parar Juana, Juana, otro milagres, Juana, Juana, Quiero bailar, Juana, Juana, Juntito negra, Juana, Juana, Quiero rupear Con mi casa de mi pelada, tu pecho de mi zapadito, tu pantalón en el bretajano, sus labios peledaditos, le dicen se llama Juana, Otro rey que petró milagres, pero cuando bailan con nadie nadie la puede parar Juana, Juana, o petró milagres, Juana, Juana, Quiero bailar, Juana, Juana, Juntito negra, Juana, Juana, Quiero rupear Po querrán bulemen también quien sabe, Juana, 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 Juana ,� turkey、 JUana, 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 w 1940, suplan, promocionamos, a las playas, no han cuidado, muchachas, que no les piquen las rayas. Les pico las rayas a los estudiantes, les pico las rayas, a los profesores, les pico las rayas, y a los que están bailando, también les pico las rayas. Les pico las rayas a los estudiantes, les pico las rayas a los estudiantes, les pico las rayas. Les pico las rayas a los estudiantes, les pico las rayas, a los profesores, les pico las rayas, les pico las rayas. Les pico las rayas a los estudiantes, les pico las rayas. ¡Gracias! Música ¡Gracias! Música 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 Bienvenido a todas las señoritas Música Señoras que vienen llegando Vamos cinco más ¡Inice! Música 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 En la tumba llevaré esos besos que me diste, pero qué voy a hacer si tu solito me has pegado, pero qué voy a hacer si estás llorando como un niño, a lo que le quitan sus besos preferidos, a lo que le quitan sus besos preferidos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!